¡Ey! Buenas a todos gente, ¿qué tal? Soy Mario y estamos aquí en un nuevo vídeo del Mocara con el Rayo Vallecano. Chicos, y como veis comenzamos hoy con un partidito simulado, jugamos en casa contra el Cadiz. Vamos a ver qué hacemos porque jugamos con el, bueno, no el segundo equipo, pero bueno, ya nos han metido un gol, que bien oye, minuto 13, que guay. Pero bueno chicos, la verdad que ya estáis viendo que el capítulo de hoy, ojo porque, ojo, madre mía, Miku, madre mía, si antes lo digo, mete dos goles y ojo porque vamos a ganar seguramente este partido. Pero bueno, como ya estáis viendo, el capítulo de hoy pues no es muy largo y es por lo que ya os dije en otro capítulo, creo, que bueno, tengo, o sea, me tengo que ir a casa de mi padre hoy y la verdad que no tengo nada de tiempo y si no subí el vídeo tan cortito como hoy, pues os quedáis sin vídeo y prefiero pues que el vídeo sea un poco más corto. Ya sé que es una putada, ¿no? Pero bueno, la verdad que como veis, ahí vamos primero, ojo porque el Jafe está en la mierda, va a 12. Pero bueno, de momento no hemos perdido ningún partido, de momento. Vamos a ver qué pasa en este derby, este mini derby de Madrid. Jafe contra Rayo y bueno, como os decía, pues el vídeo de hoy, chicos, pues es un poco más cortito por eso porque me tengo que ir, no tenía tiempo. Así que bueno, es mejor que no tener vídeo porque al menos tenéis algo para ver en el canal, chicos. Lo siento, pero bueno, supongo que los vídeos siguientes ya sean más largos como siempre de lo habitual. Por aquí vamos a ir viendo de fondo las jueguitas del partido, que la verdad que ya os digo que fue un partido, madre mía, horrendo, o sea, aburridísimo, de verdad. O sea, mira que ya odio de por sí al Jafe. En este partido me dio más asco aún, o sea, son de esos partidos que dices, madre mía, que se acaben ya, por favor. Pero bueno, chicos, la verdad que la semana que viene supongo que sí que harán vídeos, pero si hay algún día que no hay vídeo, lo siento. Pero es que tengo, aquí en España es puente, ya sabéis que es Halloween y bueno, pues obviamente, quien no sale de fiesta, ¿no? Halloween. Pero básicamente no es por eso, sino porque también tengo muchísimos trabajos para después de Halloween en el colegio y pues bueno, tengo que quedar y... Madre mía, ojo aquí la ocasión de pasos, que a mí madre mía, el regate se hace, menos mal que es lateral, porque si no... Y ojo porque aquí viene una de las ocasiones más interesantes del partido, el pase largo para Miku, Miku que se regatea uno, Miku que se regatea dos, el pase... Ay, pero le sale más flojito, increíble, parecía un pase en vez de un chude, eso. Pero bueno, la verdad que no hubo muchas ocasiones, ya lo puedo decir. Y aquí, madre mía, el rayón volviéndose el grupo, presionando arriba al portero, que vamos, si llega a rebotar en Miku y mete ese balón, se me caen los jazancillos al suelo. Pero bueno, ya os digo, que si la semana que viene hay algún día que fallo y no hay vídeo, pues perdonadme, pero espero que lo entendáis. Pero tengo que hacer cositas del colegio, tengo que quedar el fin de semana con chicos de clase para hacer un trabajo en el que sobre todo tengo que grabar y editar también, o sea que imaginaos. Voy a pasar la vida editando, pero bueno, ya os digo que bueno, el partido ha acabado 0-0 como veis. Y ya de eso, pues la verdad que el partido fue una caca, ya habéis visto que es que no hay ningún gol 0-0. Fueron ocasiones, pero además malísimas, o sea, un partido aburritísimo, un típico partido súper tosco. El GDF lo único que hacía era sacar balones y nosotros atacar. Y la verdad que bueno, fue un poquito caquita para que engañarnos, pero bueno. Vamos a ver qué pasa en siguientes partidos, ya este 0-0 no está nada mal, pero bueno, veremos qué pasa. Tenemos otro partido simulado hoy chicos, jugamos otra vez en casa, esta vez contra Zaragoza. Ojo porque es partido de esos trampas, Zaragoza es muy difícil. Y aunque jugamos en casa no nos tenemos que confiar, vamos a ver qué pasa. Pero jugamos con el equipo ahí un poco, bueno, jugamos con el equipo titular, sí, sí, jugamos con el equipo totalmente titular. Podríamos ganar, tendría que ser lo suyo, pero ojo porque nos meten. Golito ya en la segunda parte. Muñoz, eh. Madre mía, eh, bueno, podréis remontar si quisierais, ojo porque entra Íñiguez, se va Geray, pero nada, a minuto 80 esto que no tira. Entra Montiel, entra Eber, pero esto que ya no tenga remedio chicos y perdimos el primer partido de la liga chicos. Bueno chicos, y para acabar el capítulo de hoy pues vamos a ver el primer informe que nos llega. Vamos a ver porque ya sabéis que tenemos que fichar un jugador que juegue en la posición de defensa, así que vamos a ver si hay alguno. Bueno, este es portero, pero tiene potencial alto, así que vamos a ir fichando ya jugadores que podamos ir subiendo para el equipo. A ver si nos sale así alguno bastante potente, ¿no? Y creo que este podría ser defensa, simplemente para cumplir el objetivo lo voy a fichar, aunque no valga casi nada. Pero estos, estos nada, todavía me voy a deshacer de ellos porque no hay ninguno así que le ponga la posición de central. Me han salido, madre mía, tres porteros. Y a ver si es, vamos a mirar si es defensa, ¿no? Para cumplir más que nada el objetivo porque como veis tengo 69, voy a poner por debajo del objetivo y vamos primero es en liga. O sea, no entiendo mucho, pero bueno. Vale, no me ha salido ningún defensa, así que tendremos que esperarnos. Vale, este lo vamos a quitar ya porque viendo que no es defensa. Este, pues bueno, tiene buena pinta. Sobre todo este MCO, no, puede estar bien. Vamos a ver cómo va creciendo y chicos, pues para acabar vamos a mirar un poco cómo va la plantilla de momento. Ya sabéis que ya llevamos apenas, estamos en octubre ya. Pero bueno, para ver un poco, para que veáis qué jugadores han subido y qué jugadores no, pues vamos a mirar un poco cómo va la plantilla. Ya chicos, Toño ha bajado alguno, supongo que por la edad, así que ya irá en el próximo periodo de fichajes, pues habrá que buscar algún porterito así jovencito. O a ver si nos sale alguno en la cantera, que tampoco estaría mal, la verdad, nos ahorraríamos bastante dinero. Tenemos por aquí, bueno, Pablo Gazzanilla, este casi no juega. Y Passlatch, que ya ha subido más dos, ha jugado ya siete partidos desde que ha venido. La verdad que ha jugado casi todos el titular. Y como veis, bueno, va subiendo la resistencia, me lo haría que subiese la velocidad. Lo he tenido en otros modos carrera a Passlatch y sube la velocidad bastante, así que bueno, paciencia con Passlatch. Luego tenemos por aquí a Gini, no ha subido nada. Geray nos ha subido ya más uno, la verdad que lleva ya nueve partidos y un gol. Por aquí, ojo porque Oxford no ha subido más tres, ya os dije que Oxford subía muy, muy, muy rápido. Y ya lo estáis viendo que bueno, más tres en apenas cinco partidos, o sea que bastante bien. Tenemos por aquí a Pablo Iñiguez, que ha subido más uno. Por aquí no tenemos nada más, Nacho ha subido más uno también. Bangoura no ha subido nada, la verdad que es raro porque es un jugador que es jovencito y creo que sube algo. Bueno, veo por ahí que tenemos que robar el contrato, pero bueno, sí, ya lo haremos más adelante. En Barba nos ha subido más uno también, en Barba sube hasta 82, creo o algo así. Así que bueno, supongo que irá subiendo poquito a poco. En Rato todavía nos ha subido más uno también, que no está nada mal. Nos va subiendo ahí el físico y la verdad que hay bastantes cosas de la técnica, así que... Es un jugador que ya os dije que nos iría bastante bien en el mediocampo y poquito a poco va a ir subiendo. Bueno, pues por aquí Trasorras la verdad que... Bueno, le va bajando un poco las estadísticas, es normal tener 15 años. Pero bueno, ya sabéis que Trasorras lo está haciendo fenomenal. En 12 partidos, 5 goles, 3 asistencias. Es un crack este hombre. Luego por aquí tenemos a Cristaldo, que también ha subido más uno. Tenemos por aquí a Mújica, nos ha subido más uno también, no está nada mal. Alex Moreno más uno también. Pity nos ha bajado a uno por el tema de la edad. Pero bueno, ya sabéis que Pity da igual, que le baje lo que quieran. Este hombre mete gol siempre. Bueno, casi siempre, porque en el partido contra Getafe no puede hacer nada. Pero bueno. Yo yo no tomo que nos ha subido más 3. Este que ha subido bastante también del rayo. Creo que llegaba hasta 81 o 82 o una cosa así. Pero bueno, ya era subiendo un poquito a poco. Más 3 de momento. Miku que no ha subido nada. Y ambos chicos que nos ha subido ya más 3. Dame 69 de media ya. Rozando los 70 de media no está nada mal. La verdad que definición, potencia de tiro ya lo tiene así en verdecito. El rayo sin control del balón ya casi, casi ya estará en verde dentro de poco. Y en físico, pues bueno. La verdad que el único que falla un poco es la fuerza y la resistencia. Pero bueno, supongo que le irá cogiendo. Y como veis va subiendo en velocidad también. O sea, que madre mía este hombre. Cuando vaya subiendo más, la verdad que no sé cuánta velocidad tendrá. Pero va a ser una bala. Y bueno, 4 partidos. Estos cuales son resistencias. La verdad que no está nada, nada mal para acabar de venir. Así que bueno chicos. Espero que os haya gustado muchísimo el capítulo de hoy. Me podéis saber que podéis dejarme en comentarios todo lo que queráis. Podéis dejar vuestro like, suscribiros. Y nos vemos en siguientes vídeos, chavales. Adiós.